Y con la finalidad de combatir los vicios que arropan a la sociedad, en especial a la juventud, el Club de Leones del municipio de Cotuí y el Ministerio de Educación realizan una convivencia deportiva. Tenemos en directo a Dauri Reyes, él tiene los detalles. Dauri, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes, con la finalidad de fomentar el deporte, la salud mental y además de sacar a los jóvenes de los vicios de las calles. Pues en estos momentos ustedes pueden apreciar como el Club de Leones, junto a la Asociación de Ajedrez y el Ministerio de Educación de esta provincia, pues ellos en conjunto están organizando este gran torneo de ajedrez y vamos a conversar con los principales organizadores de este evento deportivo para que nos den los detalles. Doctor, estamos en vivo para CDN, explíquenos. Sí, muy buenos días. Como tú ves, a mi espalda hay 14 liceos que van a participar en el día de hoy de esta ajusta de ajedrez. Es el segundo torneo que el Club de Leones organiza con la finalidad, como tú apuntabas, de alejar a la juventud del vicio y de las drogas. Pero lo más importante es que los niños que están aquí a nuestra espalda vienen desde la convivencia curricular que nosotros organizamos desde el Ministerio. Además, tenemos el apoyo de cada uno de los directores de los diferentes centros. Muy bien, señores, vamos a conversar con algunos de los usuarios de los jóvenes que van a competir en este torneo. ¿Cuál es tu nombre? Yolaini. ¿Cómo te sientes al participar de esta ciudad? Muy bien. La necesidad de que un pueblo lleno de mucha delincuencia, motivado en ese sentido, el club hace este tipo de actividad para beneficiar a aquellas personas que de una u otra forma necesitan ajustarse a nuestro diario vivir. Que tú pones en práctica aquí en el tablero, lo puedes poner en práctica a la vida diaria, te ayuda a organizar tu mente. Ya ustedes acaban de escuchar los detalles, amigos televidentes, a ustedes allá en el estudio. En este torneo del club de ONU busca de erradicar los vicios en la sociedad y además para fomentar este deporte en la provincia y en el país. Por el momento son los detalles, ahora retorno con ustedes al estudio. Buenas tardes.